Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en Hearts of Iron 4 y tengo un resfriado bastante estúpido, la verdad, no sé ni cómo me he resfriado un poco. Es como que sí, como que no. La cosa es que tengo los oídos bastante taponados y no me escucho a mí mismo. Tío, no sé si estoy dando voces o estoy hablando bajito. En fin, me habéis dado muchísimos, muchísimos, muchísimos consejos en los comentarios para cómo entablar esta guerra, pero no voy a hacer ningún caso y voy a declararla directamente. ¿Por qué? Porque estamos muy locos, pero sobre todo porque tenemos 64 bombas nucleares. Con 60 bombas nucleares no necesitas ser un estratega, necesitas estar muy locos de la cabeza. Vale, esta gente de aquí va a defender la zona de España, no creo que me den muchos problemas. Estos pringuetes de aquí van a defender la zona de Italia y con esta gente de aquí vamos a achuchar por este lado para allá. Esta gente de aquí se va a encargar de achuchar para allá y esta gente de aquí lo mismo se va a encargar de achuchar para allá. Estos de aquí están muertos, estáis muertos y no lo sabéis. Estos van a morir. Estos no tienen absolutamente nada que hacer. Y estos. Estos, 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 estos. Creo que aquí atrás no tengo nadie. O por lo menos me da esa sensación. Así pues. Vamos a... Vamos a achuchar por aquí. Sí, en esa frontera. Creo que aquí no hay nadie. Bueno, por si la mosca es mosqueta. Voy a seleccionar a estos de aquí. Sin divisiones. Sí, voy a asignar a estos tres. Los voy a asignar ahí. Y por un lado vamos a tomar esto de aquí. Dice que es complicado, pero tampoco te preocupes. Y estos de aquí. Esta división de aquí. Que son los que están aquí, ¿verdad? Sí. Vamos a decirles que... Eh... Me gustaría tomar esta ciudad. Esa ciudad ahí, para ese puerto, para quitárselo. Vale. Yo creo que estamos listos y dispuestos para liarlas. Tercera guerra mundial. Allá voy. Venga, vamos al lío. Adolfito. Te declaro la guerra. Llamo a todos mis aliados. Objetivo. Conquistar. ¿El qué quiero conquistar? Eh... Berlín. ¿No? ¿No? No se puede... Ah, directamente conquistar. Vale. Ok. Vale. Japón le ha declarado la guerra al rey Chaleman. No pasa absolutamente nada. A ver. ¿Cómo iba este maestro de las bombas nucleares? Una par... No. Puedo. Hasta que no lo desbloquee un segundito. Vale, 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 vale. Venga, venga a la fiesta. Me se antoja que se ha liado parda. No sé, llámame el raro. A ver. Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. Vale. Ahora yo sí que sí. Una para papá. Esta para mamá. Esta para el abuelito. Estamos en pausa, eh. Esta para el abuelito. Esta porque ese bosque nunca me ha gustado. Esta porque este aeropuerto tampoco me ha gustado. De hecho van a ser dos. Aquí tampoco me ha gustado nunca ese bosque. Luego, Bitburgo. Una ciudad muy fea. Le meto dos. Eh, vosotros. Te meto una. A vosotros. O meto otra. A vosotros. O meto otra. A vosotros. Pam. Para el niño y la niña. ¿Vosotros también queréis? Venga, otra para vosotros. ¿Tú quieres? Toma. Es good. Sturgar. Nunca me ha gustado. Dos bombas nucleares. Frankfurt. Tres bombas nucleares. Uno, dos y tres. A ver. A vosotros. Os me caéis mal. Te mato. Tú. También me caes mal. Te mato también. Eh. A vosotros os voy a dejar tranquilos. Esta ciudad italiana. Demasiada obra de arte. Tres bombas nucleares. Tú. Bomba nuclear. Vosotros. Hay muchos. Dos bombas nucleares. Vosotros. ¡Uh! Ahí sí que hay gente. Tres bombas nucleares. Una, dos y tres. Y vosotros. Una y dos bombitas nucleares. ¡Bueno! ¿Dónde más podemos tirar bombas nucleares? Por ejemplo, en Ásterdam. Que siempre viene bien tirar un par de bombas nucleares. En Dortmund también. Un par de bombas nucleares. En Essen. Otra bomba. En Colonia. Otra bomba. Lieja. Siempre querrás que no. Es divertido. Namur. Una bombita. ¿Qué te llevo? Luzela. Siempre viene bien. Tirar una bomba en Bruselas. Hannover. Llego. Sí. Hannover. ¡Pum! Otra bomba. Nuremberg. ¡Pum! Otra bomba. Ya está, ¿no? Múnich. ¿Llego? Sí. Llegan. ¡Bum! Hasta me quedan 20. Salvo. ¡Pum! Otra bomba nuclear. Para ti. Para mí. Para la nena. Praga. Llego. No. Praga ya no llego. Berlín. Ya no llego. Venga, va. Vamos al lío. Hamburgo. ¿A ti te le he tirado? Sí. Pues te tiro otra. No, pero ¿por qué? Bremen. Donde eran los trotas músicos. Otra bomba. Winterfair. También para ti. ¡Pum! Me acabo de fundir. ¿Cuántas bombas? ¿Cuántas bombas nucleares? Venga, vamos a disfrutarlo. Ahora explota el ordenador. Hay mil millones de pedazos. Se ha pixelado y todo, tío. Se ha pixelado y todo el juego, tío. El juego. Madre mía. Madre mía. El imperio tomano. El imperio. Madre del amor. Hermoso. Madre del amor hermoso. ¿Cómo te has sentido, Alemania? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¡Guatemala! No ha... No ha... No ha dado tiempo material a que pierda en la guerra. ¿Pero qué mierda? ¿Pero qué mierda? Joder. ¡Joder! Eso le digo yo a rendirse pronto. Hostia, es verdad que yo tengo aquí a Portugal. Oh, es verdad. No me acordaba yo de que tenía esta gente de Portugal. Portugal. Vale, 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 vale. Vamos a meterle presión a España. Por la risa, básicamente. No creo que la conquistemos, pero bueno. Por la risa. A ver. Lo que me interesa a mí es la parte de aquí. ¿Cómo vais vos? Para, 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 para. Claro, claro. Estamos aquí con la risa. Jiji, jaja. Pero hay que empezar a decirle a esta gente. Que ponga en, en orden sus planes. Polinesia, Hawaii, Australia, USA. ¿Qué es gente de USA? Ah, estos son los de aquí. Se llama USA. No sé por qué se llama USA. Debería de llamarse Alemania. Venga, dale caña a la guerra. Estoy ganando en todos los frentes, ¿no? Claro. Quieras que no. Que te quedan un par de bombas nucleares en la cabeza. Nunca divertido. ¿Cómo vais vosotros? Estáis activados, ¿no? Sí, estáis activados. Bueno, pues así se gana una guerra. Básica. Wow, eso ha sido rápido. Madre mía, Francia. Madre mía, Francia. Sois, sois, sois unos. Madre mía. Sois unos inútiles lo que sois. Pero bueno, a ver. No me quiero yo tampoco insultar mucho a vosotros. Vale. Vale, vamos a matar a estos tontitos de aquí. Para quitarlos del medio, básicamente. Y vamos a tirar a por Barcelona, ¿eh? Venga, tomadme. Vale, tomadme eso. Y ya está, perfecto. Ahora, vosotros. Nueva Francia. Seleccionar todo. País que se te olvida. Seleccionar todo. Ahí está. Nueva esta. Y vamos a pillar hasta el Ebro, ¿no? Madre mía, qué línea más buena acabo de hacer. Maravillosa. Estupe fantástica. De lo mejorcito que se ha hecho en estrategia militar. Venga, tírale. Tírale, tírale, tírale. Madre, para, 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 para. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, la fuerza expedicionaria. No quiero fuerza expedicionaria. No quiero fuerza expedicionaria. Unirse a la guerra. Solicitud de Canadá. Sí, hombre, sí. Métete en la guerra. Si es divertido. Vente, juega conmigo. Fuerza expedicionaria. Fuerza expedicionaria. Fuerza expedicionaria. Venezuela, quiero fiesta. Vente conmigo. Si las guerras mundiales son divertidas. Si no, ¿qué vas a estar haciendo ahora? Vivir en paz. Te vas a aburrir viviendo en paz. Vente conmigo. Vente conmigo. A ver, ¿cómo lo llevamos? Vale, hay algunos sitios en los que parece como que los muy alemanes están como defendiendo un poco, pero en realidad me los estoy comiendo con patatas, ¿eh? Hombre, pey, lo has tirado 50 bombas nucleares. ¿Cómo quieres que estén? Ya, ya, pero me los estoy comiendo con patatas, ¿eh? Eso es porque soy un estratega militar. Hombre, pey. A ver, también lo que has hecho no está bonito. ¿Qué dices? Anda. Si las guerras nucleares es de lo más divertido que hay. Oye, ¿estas por qué no están achuchando? No lo ven nada, claro. Pues yo sí lo veo claro. Se les tira ahí una bomba nuclear y se achucha. Pero no quiere... No quiere lo muy... Estáis aquí puestos, ¿verdad? Eso bonito. Vale, ahora parece que sí están atacando. Vale, 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 vale. Ahora sí están atacando. Antes era como que estaban ahí, como que se lo estaban pensando. Vamos a tirar otra bomba nuclear, que parece que hay mucha gente ahí. Y vamos a tirar también otra, este de aquí. Que está en el monte, muy tranquilo, cogiendo seta. Y es bueno que les caiga una bomba nuclear encima. Que harás que no. Es algo divertido de que debe de ocurrir. ¡Ay, Italia, 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 Italia! ¡Vas a comer hostias! Oye, hay italianos, ¿eh? Hay italianos bastantes. Que no es que me preocupe. Que no es que me preocupe. Te lo digo, sé. Esta gente... ¿Este por qué tiene una admiración? Es demasiado baja para avanzar la organización. ¡Discrepo! Tiene una organización bastante buena. Pero, en fin, va. Como tú vayas viendo, compañero. Como tú vayas viendo, ¿eh? No seré yo el que le diga... Oye, ¿qué pasa? ¿Te quieres morir? Un poco. ¿Te quieres morir? Venga. ¡Italiano! ¡Muérete ya! Vamos, nada. No hay quien entre ahí en la montaña, ¿eh? Está la cosa complicada. Bueno, no pasa nada. A ver, ¿cómo vamos por aquí? Mira, Múnich. Mira, Múnich. ¡Mira, Múnich! ¿Cuántos puntos dan Múnich? Múnich, 30 puntazos. ¡Wow! Y la voy a coger como el que coge un regalo, tío. No hay nadie que me pueda parar. ¡Soy imparable! Un estratega, tío. Vale, ¿cómo vamos por este otro lado? Ahí habiendo alguna que otra... Refrega, algún que otro ataque. Yo no veo que esta gente esté realmente... ¿Me estás atacando? ¡Sí! Es que es noviembre en el polo norte. Ya. ¿Qué ha pasado? Se ha quedado estupillado. ¡Oh! El juego ha muerto. ¡Oh! ¡Ah! ¡No! El juego ha muerto. ¿What? ¿Adolfo? ¡Adolfo! Ha sido la guerra más corta de la historia de la humanidad. ¿En serio? Esto me ha decepcionado un poco bastante. No os voy a engañar. Esto me ha decepcionado enormemente. Ah... Ok. Vale. De todas maneras, sigue habiendo enemigos, quiero decir. Pero... Sigue habiendo gente del eje y esas mierdas. Pero... Pero... Hostia, qué decepción. Me ha ca... ¡Pey! ¿Cómo te vas? No se van a rendir. Le han metido 40 bombas nucleares. Ya, ya, ya. Sí, ya lo sé. Pero... Ojo. ¿Sabes lo que te digo, no? Ojo. No era... No era algo que me esperase. Qué depresión más grande que tengo ahora mismo, macho. Bueno, pues no pasa nada. Soy el puñetero. Vamos a ver si estas cosas pasan a veces. Estas son cosillas que pasan. Eh... De todas maneras, quedan rebeldes, quieras que no. Eso va a ser divertido. Pero... No, no me lo esperaba. No, no me lo esperaba. ¿Para qué voy a engañar? No me lo esperaba. A ver, Italia. Te acaban de dejar con el culo al aire. ¿Cómo se te queda... El culo? Nunca mejor dicho. Vale, tenemos aquí algunos que otros tontitos. Así que habrá a irlos mandando. Eh... Vale, vente. Ahí. Conquista a esa gente. Y... El resto de vosotros. Uf. Uf. Qué pereza. Uf. Qué pereza. Vale. Vosotros... Veniros... A esta frontera. Y conquistar Turquía. Y... Vosotros... Veniros... Párate, no. Lo vamos a hacer de otra manera. Lo vamos a hacer de otra manera. Lo vamos a hacer de otra manera. Porque es que me está dando una periza que no te puedes imaginar. A ver. Cerrar las órdenes. 227 divisiones. Decidme. Evitar que no haya disturbios. ¿Dónde? Aquí. Pero eso no está conquistado. Ya. Vale. Es un... Es un truco. Es un truquito que yo me conozco. Veniros para acá. Y evitar que haya... Y así como que... De paso... Vais conquistando. Así tampoco creo yo que... Que haya aquí mucho problema. Vamos a ir pillando esto. Hostia. Qué decepción lo de Adolfo, tío. Me esperaba muchísimo más de ti. La verdad es que no has hecho nada en toda la partida, eh. Las cosas como son. Pero bueno. A ver. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. ¿Esto qué es? ¿Portugal o Italia? ¡Da! Da igual. África para mí. Esto para mí. Vale. Y una vez que acabamos con... Vamos a pillar esto también. Vamos a pillar esto también. Vamos a pillar esto también. Y vamos a pillar esto también. Si yo creo que con la gente que hay... Igual se me está yendo la mano, ¿no? Bueno, primero vamos pillando esto de aquí. Y luego ya vamos viendo. Bueno. Es que... Turquía tampoco tendrá mucha gente, ¿no? Venga, va. Lo vamos viendo así poco a poco. Y luego ya vamos... Ya vamos tirando. A ver. Italia. Bueno, Italia. Más que nada, la gente que queda aquí en Alemania. Vamos a deshacernos de esta gente. Y luego ya si eso... Vosotros os ven muy parados. ¿Dónde vais? A ningún sitio. Veniros para acá. Veniros para acá y achuchad por allí. ¡España! A ver. No te voy a engañar. No me apetece mucho mandar a esta gente a conquistarte, ¿eh? Vamos a relajar con este. Relaja, relaja, relaja. Relaja, relaja, relaja. No quiero que ataque. No quiero que ataque, no quiero que ataque, no quiero que ataque. No quiero que ataque. No, porque no tengo barco, no tengo ganas y no tengo fuerza. Eh... Que lo vaya haciendo hasta de aquí. Este lo ve un poco más claro, ¿no? Vamos. ¡Nicaragua! Nacionalista. Esos eran de los míos, ¿no? Ah, no, pues eran... ¿Nicaragua era...? ¿Quién era Nicaragua? No lo sé, pero se está liando aquí una bastante interesante, ¿eh? De momento... Nuestro mapa tiene una pinta... Ah, por cierto. Ahora que estamos en guerra. Argentina. ¿Quieres ser mi amigo? No. Chile. No. Paraguay. No. Uruguay. No. Va. No pasa nada. ¿Qué es esto? ¿Yunar Nacionalista quiere prestarme? Te vayas al carajo, te quieres independizar. A mí no me regalas nada que yo no quiero nada. Nada, 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 nada. No quiero... No quiero tu mierda. Déjame en paz. Eh... ¿Debería estar mirando esto de aquí arriba? Probablemente. No lo estoy haciendo. No lo estoy haciendo. La vida es demasiado corta para mirar las cosas que te dice el juego. ¡Ah! Pero, Pei, es un juego de estrategia en el que... ¡Ah! Vale. Me podía ver... Me puedo pegar con Estonia, Letonia, Lituania y Polonia y su puñetera madre. ¡Es el momento! ¿Cuánta gente hay aquí? Entre 45 y 78. Hombre. Entonces, igual no. Igual... ¿Y aquí cuántos hay? De momento no, Suecia. Luego ahora dentro de un rato. Párate, si es que tengo mucho lío. Tengo mucho lío, tengo mucho lío, tengo mucho lío. Párate que mate a esta gente del eje que me quedan por aquí unos cuantos. Unos cuantos rebeldes. Y ahora cuando acabe con ellos ya termino yo de cepillarme a esta gente. ¡Ah! Mira, puedo luchar en modo... En modo este mapa. ¡Ah! ¡Qué bichín! ¡Qué bichín! ¡Qué bichín! ¡Qué bichín! Vale, vosotros estáis yendo para allá. Y vosotros algunos estáis yendo para allá. Y otros estáis viniendo para acá. Y otros estáis yendo para allá. Y otros millones están viniendo para acá. Lo cual es un poco absurdo. Porque también podríamos estar atacando por este otro lado. De hecho, vamos a atacar por este otro lado. Y también podríamos estar tirándole... ¡Que no me tiréis cosas! ¡Que no quiero vuestras pudientaras armas! ¡Que no os voy a independizar en la vida! Eso no va a pasar, ¿eh? Vale, ¿cómo vamos por aquí? ¿No hay manera de entrar? ¿Qué no hay manera? ¡Espera! ¡Espera! ¿Qué? ¿Hay manera o no hay manera de entrar? Mira cómo hemos entrado en Turing. Si es que las cosas son pedirlas con un poquito de amabilidad. Pidiendo las cosas amablemente, se llega a cualquier sitio. Por cierto, mi aviones... A ver, yo tengo muchos aviones aquí. Que es tontería que estén aquí. Y me los puedo traer... Aquí. No llegan todos, pero algunos sí. Luego. Estos de aquí... Seleccionar todos... Bueno, de momento quedaros ahí. Si es que tampoco vais a llegar a otros... Ah, bueno. ¿Podemos seleccionar a estos de aquí? ¿Creéis que estos pueden llegar a... Esta? No, no pueden llegar. ¡Ostras! ¡Que España tiene la bomba! ¡Y se la han tirado a la gente de Portugal! Vaya. ¡Que no me mandéis nada! ¡Que no quiero vuestras mierdas! Oye, España. Te estás colando ya un poco, ¿no? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Acabo de meter un bombazo a Oporto, así. ¡Tío! ¿Eh? ¿Quieres jugar a... ¿Quieres jugar a la bomba nuclear? No, 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 no. Si tú quieres jugar a la bomba nuclear, yo te enseño a jugar a la bomba nuclear. Mira, esto funciona de la siguiente manera. No, porque no tengo... ¿Qué es lo que no tengo? No tengo 75% de potencia aérea, ¿no? Eso se arregla ahora fácilmente. A ver. Eh... Seleccionar. Seleccionar, seleccionar. Seleccionar. 700 cazas. Veniros a... Joder. Eh... Bueno, veniros aquí. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? 4.000 cazas. No, sí, porque es más importante esos cazas que... Eh... No tengo más cazas. No, no, pero aquí tengo uno de apoyo aéreo. No, todos a base. No, a base, no, a base. ¿Qué dices a base, loco? Veniros para acá, veniros para acá, veniros para acá. Veniros para acá. Y tu interceptor seleccionar... Por acá. No llega. Bueno, ya lo vamos viendo. Ya lo vamos viendo. Ahora, estos de aquí. Caza alemán. Ahí está. Vamos a atacar por aquí. Venga, ¿cómo lo llevamos por aquí? ¿Puedo tirar de allá un bombazo? Ahora está. Zaragoza. Pon, pon, dos bombas. Barcelona. Pon, pon, dos bombas. Madrid. Pon, 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 tres bombas. ¿Qué? Yo también sé tirar bombas nucleares. ¿Eh? ¿A que ahora ya no te hace tanta gracia? ¿España? Hostia, que cansino. Estas no. 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 Estas se quieren independizar. Ya no saben cómo pedirlo. Que no quiero que te independices y vayas a morir. Vale, Portugal achuchando por aquí. Yo achuchando por este lado. España va a caer dentro de poco. Italia tampoco debería de aguantar mucho. Esta gente automáticamente se está viniendo a luchar aquí abajo. Y me están dejando esto libre. Y no me apetece que me dejen esto libre. Así que voy a pillar a estos 42 que realmente no están haciendo nada ahí. Porque es tontería. Y les voy a decir que se venga a tomar esto de aquí. Vale, tomad eso de ahí primero. Iros para allá. Porque ahí estáis haciendo el tonto y no quiero que hagáis el tonto. Iros para arriba. Iros para arriba. Vamos a ponerle a alguien que no sea muy inútil. No sé. Como por ejemplo... Pa, 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 pa. Ese es que está haciendo algo. Vale, alguien que no esté haciendo nada. Por ejemplo, este de 3. Es un mierda. Todo se ha dicho. Y ahora es un más mierda todavía. Porque has de 2. Pero bueno, aquí no debería de haber mucho problema. Venga, tirad para arriba. Tirad para arriba, tirad para arriba. ¿Cómo vamos? ¿Vencemos a Italia o no vencemos a Italia? En serio, ¿Italia me va a dar más problemas que todos los otros juntos? No me lo puedo creer. Si Italia son unas mierdas. Si nunca me han durado ni media hostia. Vale, ¿cómo van estos por aquí? Moviéndose todavía. Hostia, es que son... Es que claro, es que están en el culo de... Vale, Cali ha caído. Antes lo digo. Antes cae. 25 de diciembre. Fun, fun, fun. Navidad. ¿Cómo va esto? Venga, Europa. Dame un poco de cuartelillo. Dame algo de alegría. Ahí, mirándonos. Está bien. Estamos matando a esta gente, ¿no? ¿Qué tal si ayudáis un poco en vez de mirar? No sé, pregunto. Vale, vosotros. Con pillores esos de allí. Oye, pues la gente esta de aquí, de Europa del Este, se está medio defendiendo, ¿eh? Pues nada más que por eso otra bomba nuclear en Bratislava. Ahora, para que aprendas. Eso para que aprendas. Hombre. Te vas a... Te vas a defender. Me cago en. Al final Italia con la tontería se... Se expande, tío. Yo voy a mandar a esta gente. Ah, vienen por aquí. Vale. Vale, el inmigente de Portugal se está... Salvador ha caído. Mala suerte. Son cosas que pasan. La vida dura. ¿Qué se le va a hacer? La costa potente. Costa potente. ¿Quién mierda era costa potente, tío? Menudo no. ¿Quién es costa potente? No lo sé ni siquiera quién es costa potente. Imperio Libre Americano se ha hecho con esto de aquí. A ver, yo no puedo estar en todos lados. Luego... ¡Brasil! ¡Tronco! ¡Encargaros de esto! Macho, os dejé toda Sudamérica para vosotros conquistar Centroamérica y Norteamérica. ¡Venga! Hostia, soy muy cansino. Es que no quiero que me deis nada. Pensino, ¿eh? ¡Qué cansino! Que toda... Pero qué fácil es este juego, colega. Vale, te vamos a quitar esto. Porque la estamos liando. Y no me apetece... ¿De quién es esta fronterita? ¿De esta gente? ¿De esta gente? ¡Vamos, señores! Seguid dándole caña... A la parte esta del eje. Eh... Lo va que ha capitulado. ¡Madre mía! Pero qué fácil es este juego, ¿no? ¿Podéis dejar de rendiros? Por favor. Hacerlo un poquito más complicado. ¿Qué pasa? Aquí mirando este trocito, ¿no? Venga, conquistarlo. Venga, imperio otomano. ¿Cómo va? ¿Te podemos conquistar ya de una vez? Muérete un rato. Venga. Oye, pues está bien Alemania, ¿eh? Ha sido una batalla bastante dura. Ahora mismo tenemos a Suiza que está con el culo súper apretado. Está en plan de... ¡Joder! ¡Joder! ¡Joderle que me va a caer! Que no te cae nada. Tú tranquilo. Si esto está... ¡Ah! Estamos saboteándote. Me da igual que me sabotees, chaval. Me da exactamente igual que me sabotees. Sí, total, para lo que ya queda. ¡Sí, para lo que queda! A ver. ¿Qué pasa con África, tío? ¿No la conquistamos o...? ¿Tengo que ir yo a deciros cómo se conquista África? ¿Tengo que ir yo, no? Ya, pues nada. Tendré que ir yo y deciros cómo se conquista un continente entero. Venga, hombre, ya con la tontería. Vamos para allá. Venga, matad a esta gente. Si aquí hay cuatro gatos. Si en el momento que matáis a estos cuatro gatos... Se acabó la guerra. A ver. Hungría, Eslovaquia, Tercer Rage. Al final, Italia, con la tontería... Oye, yo mandé 24 tontainas. ¿Dónde están estas 24 tontainas? ¿Me podéis explicar...? Ah, que no tenemos el estrecho de Gibraltar y hay que dar toda la vuelta. Ok. Me parece muy lógico, la verdad. Me parece bastante lógico. Podría pillar a gente de aquí y decirle que se vayan para allá. O podría pillar a esta gente de aquí. Que no están haciendo nada realmente. Total, ya hemos vencido a España. Y venirnos a esta zona de aquí y conquistar a Italia ya. Y que me dejen de tocar la nariz en un rato. Podríamos hacerlo. Podríamos hacerlo. Aunque antes sería interesante que pilláramos a Barcelona. ¿Vale? ¿Podéis pillar a Barcelona? Gracias. Vale, la Rageland Neverserge ha capitulado. Está bien. Eso es Holanda. ¿Cuántas veces tengo que matarte, Holanda? Holanda, ¿cuántas veces te tengo que conquistar? Porque es que ya he perdido la cuenta de las veces que te he conquistado. Vale, esto por aquí. Esto por acá. Está siendo una estratega increíble. Lo sé. Lo sé. No te voy a decir que no lo sé. Voy a venirnos para acá. ¡Qué cansina! Este es el estilo estratégico de... ¡A lo loco! ¡Venga, tírale! ¡Tírale, tírale, tírale! ¿Pero estás seguros que no quieres...? ¡Ah! Tú tírale. Pero y si... ¡Ah! No son problemas. Ya las cosas se solucionan. Que se encarga de ello el pey del futuro. El pey del presente no tiene ganas de romperse la cabeza. A ver, vamos a matar a este de aquí. Vamos a matar a este de aquí. Vamos a matar a este de aquí. Vamos a volver a matar a este de aquí. ¿Cómo vas por ahí? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Vamos a matar a estos tontitos de aquí. Este de aquí tira para allá. Luego tira para acá. Perfecto. Los cansinos estos. Mi barco de aquí, que me lo están hundiendo. Vamos a mandarlo a reparación. Reparar ahora. Sí, total. Luego ya tenemos que venir. ¿Cómo vas por aquí? ¿Cómo lo lleváis? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo que aquí le están echando huevos, eh! ¡Ojo! ¡Ojo que México! ¡Que el Salvador te la está liando, eh! ¡Ojo que el Salvador te la está liando, México! Yo no digo nada, pero luego todo se sabe. Brasil. ¿Cómo lo llevan? Muy bien. Brasil está terminando de dar matar a esta zona. Lo cual mola cantidad. Si tú buscamos Canadá, como siempre, no está haciendo una puta mierda. Las cosas como son. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vale, hemos venido para acá. Vamos a intentar conquistar esta parte de aquí. ¡Ay! ¡Qué fácil es esta guerra, por favor! Vale, vamos a dejarlo por aquí. Porque estamos ya de tiempo regulín. Y en el siguiente episodio conquistaremos África posiblemente. Terminaremos de conquistar Europa. Lo poquito que queda. Ah, mira, Irlanda. Se me ha olvidado. Bueno, y aquí hay alguna que otra isla que luego iremos conquistando. Y voy a suponer que Brasil se va a encargar de Estados Unidos. Porque a mí no me apetece tener que ir otra vez para allá. Acabo de estar allí conquistando eso, señores. Y con eso pintaremos todo el mapa de blanco. Lo cual mola cantidad. En fin, señores. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que hayáis divertido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.